Jesús Palmas y su palmera tropical Ya se escucha sonar los tambores Ya se escucha luego el llamador Ya se escucha sonar los tambores Ya se escucha luego el llamador La cumbia la traigo de Colombia Yo les canto con el corazón La cumbia la traigo de Colombia Yo les canto con el corazón Un saludo a los sonideros Que ya pronto la van a tocar Un saludo a los sonideros Que ya pronto la van a tocar California, Chicago y Las Vegas Que ya pronto ya van a gozar California, Chicago y Las Vegas Que ya pronto ya van a gozar Ya se escucha sonar los tambores Ya se escucha luego el llamador Ya se escucha sonar los tambores Ya se escucha luego el llamador La cumbia la traigo de Colombia Yo les canto con el corazón La cumbia la traigo de Colombia Yo les canto con el corazón Un saludo a los sonideros Un saludo a los sonideros Que ya pronto la van a tocar Un saludo a los sonideros Que ya pronto la van a tocar California, Chicago y Las Vegas Que ya pronto ya van a gozar California, Chicago y Las Vegas Que ya pronto ya van a gozar En sus palmas En su palma El palma es tropical Cumbia Cumbia